Pero Paco, mira Paco Que te cuento, que te digo, que en mi casa mando yo Si cuando me abre la boca, se pone media nerviosa Como el que se vuelve loca, y me empuja pa'l sofá Y lo malo es, que sabe karate, que sabe judo y boxeo Y en lucha libre zumbarte, ayer me rompió tres dedos Tan solo por contestarle Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos muertan en su casa, y yo no mando en la vía Oye, me da si llego de noche, pero me da si llego de día Como quiera me da, señores que britan la vida mía y bendito Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos mandan en su casa, y yo no mando en la vía Ay, qué dolor, cuánta ironía Y nada más que por eso, oye, brinco y me rompió tres dientes Ay, qué dolor, cuánta ironía Ay, qué dolor, cuánta ironía Oye, oye, a esta maldita mujer Ay, qué dolor, cuánta ironía Todos mandan en su casa, y yo no mando en la vía Ay, qué dolor, cuánta ironía